¡A Balarín! ¡Canto negro, voy para Balarín! ¡Llego a Puerto, voy para Balarín! ¡Canto negro, voy para Balarín! ¡Llego a Puerto, voy para Balarín! El cariño que yo siento No te lo puedo mirar Se me sale la babita Y no la puedo aguantar ¡Canto negro, voy para Balarín! ¡Llego a Puerto, voy para Balarín! ¡Cuando Juanita y Chachán En el mar de Cianarela ¡Cuando Juanita y Chachán En el mar de Cianarela! ¡Llego a Puerto, voy para Balarín! 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 ¡No! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!